hoy vamos a vídeo reaccionar a un vídeo diferente para el canal y si señores es un gameplay del viejo mapa cuando existía downtown se acuerdan del lugar donde prácticamente había caía mucha gente mucha muchos cracks dentro de ese lugar y bueno el vídeo estará en la descripción para que vayan y lo vean de manera original ok ahí existía la ump con las balas del 9 si las del 9 si las ladrillas entonces ya en este creo que era la 0.14 creo que en la 0.14 anterior en esa versión aún existía doctor y habían metido lo que tenía que ver este lugar de warehouse entonces como están viendo es un gameplay de el trick y puedes recordar si te gusta este vídeo suscribirte activar la campana dar un buen me gusta porque estás apoyando el canal y además es totalmente gratis y el link de mi paper estará en la descripción si quieres apoyar al canal sí ok vamos a ver un chance que está pasando porque se está trabajando ok recordando que en esta versión había un full box entonces voy a voy a tener que ponerle un velocidad más rápido para que se vea mucho mejor y aquí como les digo aquí la ump tenía las balas es en real las balas del 9 a una squad real hay antes la ump pegaba muchísimo pegada o mp 9 hoy se llama mp 45 obviamente por las balas un viejo gameplay pero es de hace como tres semanas que lo subió el trick entonces quería era quería era mostrarles y ese más real de juan nada lo que quiero ver es los lugares anteriores de la del mapa o sea antes de lo que tiene que ver con la con la versión que tenemos desde la 0.18 creo porque en la 0.18 cambiaron el mapa o no sé no me acuerdo bien entonces como están viendo prácticamente el que jugaba antes era dios porque pegaba por ejemplo cogía la ump no o mp 9 y pegaba bastante la alarma favorita que llevaba y ese lugar era bueno o sea ahora solamente están creo que una casita esa ya no está aquí en este lugar no sé por qué se está como como trabando el pez a esta edad está ahora está ahí está adoptado en la antigua ciudad donde donde caía purgente pero recuerden que ahora existe lo que es es decir en la hogar actual pero antes de octavo existía no hay calla bastante era como el el roso de bueno era el roso que el fumo va a él vamos a ver un ratito un ratito te quiero ver aquí están los lugares de la delante el anterior mapa el anterior vista lo que era lo que era el anterior delta de los san aún no estaban funcionando estas dos ciudades sin delta actualmente se llama sin delta pero antes ahora está antes de la delta y es singlan la escuela tenía los edificios de los edificios de los edificios los que los que es del fumo al los edificios de todos están aquí y estadio obviamente y junkyard 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 siempre ha existido bueno y aquí estaba la gran ciudad doctown y tigit que aún no era poblado ok a ver si tigit que no tenía prácticamente nada aquí estaban las casas estas de ellas por la que están viendo aquí anterior a a lo que tiene que ver al anterior es por eso entonces habían ciertas ciertas poblados dentro del del móvil y te pero en el anterior más o sea creo que éste fue la última la última vista del anterior mapa fue en la 0.14 algo así recordar que si te está gustando este vídeo suscribirte activar la campana dar un buen me gusta estarías apoyando al canal y además totalmente gratis ok y aparte línea mp para estar en la inscripción para que vaya si apoyes si es que tú gustas todo lo que vaya a mí pero serán proceden ok entonces agente real ante la gente real parecía ambos se agarra el de jugador que haya llevado 8 que entre box y reales ok lo puse en velocidad 1 puntos creo que 0.65 en velocidad rápida se ve como que el man el mantiene buen control retroceso pero no hay no más 2 x entre box y reales vamos a ver creo que la gana creo no sé y en verdad ese box y esto qué lugar era este lugar si había en ciertas casitas pobladas en ciertos lugares esa era creo crea mucho mejor el mapa en el mapa anterior de la que tenemos creo que si era un poco más divertido el mapa entonces bueno los de lo que pensé en ese entonces porque ahorita es por krafton los de tensen en ese entonces hicieron hicieron cosas sin sentido por ejemplo cambiar la la mira rápida o sea la mira asistida por así por el débil fuerte cosas así como antes tenía la versión no sé por qué y cambiaron así la el auto apuntado pero bueno ahí la va a ganar si le queda uno pero queda un box antes antes prácticamente estaba plagado de box lo que tiene que ver el móvil y te antes muchísimo antes creo que hubo una versión en la cual creo que a partir de la 0.12 que no estuvieron como más de una creo que seis meses o siete ocho meses sin actualizaciones se plagó de hack en el móvil y te entonces ya sabes mucho era imposible jugar en el juego porque tú te encontras con gente que te mataba digamos a través de las paredes con tiros de 500 600 metros otro full full velocidad y pues invisibles y todas esas cosas pero bueno se arreglaron creo que en la 0.14 si no me equivoco y este creo que es un gameplay de la 0.14 creo o de la 0.12 no no recuerdo por qué ha hecho un corte de sus antiguos porque supongo que haber grabado algunos gameplay entonces de anterior entonces está subiendo hizo un corte aquí tipo vertical y pues espero que este vídeo recordar que si te gustó suscribirte activar la campana dar un buen me gusta este vídeo que es totalmente gratis y además estaría apoyando al canal y recordar el link de mi pp estará en la descripción para que vayas y me apoyas si es que gustas y pues así que bye bye crack y os huyese y